Creo que nos irá muy bien aquí. Tengo un buen presentimiento, te lo aseguro. Va a funcionar. Cuidado con el grifo. Oh, me dijeron que hay un hombre de mantenimiento. Fíjate si lo puedes hallar, ¿sí? De acuerdo. ¿Usted es el hombre de mantenimiento? Somos los nuevos del apartamento 20. Sí, el grifo está perdiendo agua. ¿Podría repararlo? ¿Y? ¿Cuándo le digo a mi mamá? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo reparará el grifo? Después. ¿Después de qué? Después de luego. 52, 53, 54, 55, 56. 57. Reparar grifo. Sí, adelante. Es el de la cocina. Uno. Dos. Tres. Oh, karate. Cuatro. Sí, cinco. Seis. Muy bien. Siete. ¿Aprender del libro? Sí. Y unos meses en el Club New World donde vivía. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. ¿Qué de pasar con ojo? Diec... Me caí de la bicicleta. Dieciocho. Diecinueve. Suerte en no lastimar mano. Uno. ¿Buscas una taja que te lleve a New World, Daniel? Vamos, chicos. Tenga, tranquilo. Bueno, ahí está tu primera lección. Soportar una caída. ¿Qué haces? ¡No pienses en el dolor! Odio esta bicicleta. Odio esta maldita bicicleta. Estúpida bicicleta. Dios, la odio. Daniel, ¿qué sucede? ¿Por qué botaste tu bicicleta? Porque tenía ganas, mamá. Por favor, mírame cuando te hablo. Oh, Dios mío. Mamá. Oh, mi Dios. Dime qué está sucediendo y no me digas que fue otro accidente. ¿Qué quieres que te diga, mamá? Dime la verdad. No, no quieres que te diga la verdad. Solo que todo es genial. Quizás para ti sea genial, pero para mí apesta. Odio este lugar. Lo odio. Quiero irme a casa. ¿Por qué no podemos volver a casa? Espera. Escúchame. No puedo ayudarte a menos que me digas cuál es el problema. Debo aprender karate. ¿Aprendiste karate? No, no. No en el club. En una buena escuela. Las peleas no solucionan nada. No, estas palmeras tampoco, mamá. ¿Usted reparó mi bicicleta? Gracias. De nada. Se lo agradezco mucho. ¿Son árboles reales? Si querer venir, solo entrar. Gracias. ¿Cómo los mantiene pequeños? Yo puedo dar, cortar aquí, cortar allí. ¿Dónde aprendió a hacerlo? ¿En Japón? Okinawa. ¿Dónde queda? Mi país. China aquí. Japón aquí. Okinawa aquí. ¿Lo aprendió en la escuela? Ah, padre, enseñar. Ah, ¿era jardinero? Pescador. Pescador. Son muy hermosos. Ven, probar. No, no, no sabría hacerlo. No, 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 no. No lo arruinaría. No quiero arruinarle nada. Cerrar ojos. Confiar. Concentrarte. Pensar solo en... árbol. Hacer perfecta imagen hasta... De última hoja. Limpiar mente de toda idea. Menos de árbol. Nada existir. Mundo vacío. Solo árbol. ¿Listo? Abrir ojos. ¿Recordar imagen? Sí. Haz como imagen. Solo confía en imagen. ¿Pero cómo sé si mi imagen es la correcta? Si venir de interior tuyo, siempre ser correcta.